Hay que hacer la otra parte del periférico, la que va no al sur, la que va al norte, hasta unirla con la autopista, y claro que hay que completar, pero ahí es la parte más avanzada que tenemos. Y sí, los temas de transporte que corren por el periférico hoy es un verdadero enredo, enredo, el que dejaron los gobiernos anteriores. Un enredo perverso. Así nomás se los digo, estamos caminando con obras que estamos proyectando para que pueda haber una vialidad por abajo y corra el transporte público por abajo, no adentro del periférico. Gracias por ver el video.